Si se violaron los derechos humanos de habitantes de Mazapil por parte de autoridades estatales y se ejecutaron acciones sin ninguna justificación, en el caso de desalojo y demolición en la comunidad de Salaverna, informó la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Por negarse a aceptar la recomendación emitida por esta comisión, la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres, podría tener que comparecer ante los diputados y explicar sus acciones. María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la comisión, señaló que Raquel Ortiz y Fuentes, coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobierno, Juan Antonio Caldera Alaniz, director de Protección Civil del Estado, así como elementos de la Policía Ministerial, excedieron sus facultades al efectuar el desalojo sin estudio justificativo ni orden girada para tal efecto. Sin embargo, la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, secretaria general de Gobierno, no aceptó la recomendación y por lo tanto, con fundamento en el artículo 86, párrafo segundo del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en este momento se hace del conocimiento de la opinión pública el contenido de la presente recomendación y en términos del artículo 53 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, será remitida a la 62ª legislatura del Estado para que cite a comparecer a la secretaria general de Gobierno y dé cuenta al pueblo de Zacatecas por conducto de las señoras y señores diputados los motivos de su negativa a aceptar la recomendación. Domínguez Campos señaló que tanto la Procuraduría de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública aceptaron la recomendación emitida por los hechos que ocurrieron la mañana del 26 de diciembre del 2016. Documentó que los trabajos de desalojo de las familias en Salaverna fueron ejecutados sin ningún estudio geoscientífico previo, además de que los accesos a la comunidad fueron bloqueados por policías ministeriales y viviendas y edificios públicos de la comunidad fueron derribadas sin ninguna orden de autoridad competente, violando así los derechos de los ciudadanos. Observaron que se había derribado la iglesia, la escuela, así como una vivienda de una de las habitantes y se había sacado muebles de diversos domicilios para tratar de derribar otras viviendas. Cabe hacer mención que las tareas de demolición fueron suspendidas hasta el momento en que nuestro personal e integrantes de medios de comunicación se hicieron presentes en la comunidad. La recomendación contempla que se indemnice a la víctima de desalojo cuya vivienda fue demolida, que se brinde atención psicológica a los habitantes de Salaverna y de El Nuevo Salaverna, así como ser ingresados en algún programa de apoyo estatal que les permita mejorar su calidad de vida en relación a la situación de desplazamiento en que se encuentran. Protección Civil deberá ordenar un diagnóstico geoscientífico que detalle el hundimiento en el poblado, así como otro que analice el impacto que el uso de explosivos al interior de la mina Tayagua ocasionan al subsuelo de la comunidad. Deberán enviar ambos estudios a la Comisión de Derechos Humanos una vez concluidos. Finalmente, tanto Protección Civil como la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría de Justicia deberán girar entre todos sus empleados una circular en la que se exhorte a los elementos a que al acudir en apoyo a las dependencias que así lo soliciten, se apeguen a la orden generada y no se excedan en sus atribuciones. No importando que no haya establecido la técnica y fehacientemente las zonas de riesgo y las causas de origen del mismo, pretende justificar su actuación ante una situación de riesgo inminente, lo cual no puede ser considerada como tal, ya que existe un lapso considerable durante el cual no se realizó acción alguna. Además, desde el 23 de diciembre de 2016 a la fecha han transcurrido seis meses y 14 días sin que haya manifestados en una situación de desastre atribuible al riesgo inminente. Con imágenes de Gerardo Sosa, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.